Música 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 Buenas tardes a todos Vamos a recomendar la presentación de un libro dentro de lo que es una de las actividades que utiliza de forma noturiana el CRAI en este caso fue el libro La importancia de la bicicleta un análisis del papel de la bicicleta en la transición hacia una movilidad humana más sostenible En primer lugar, quiero agradecer a todos los presentes que hayamos hecho un hueco en días con tantos exámenes y con tantas actividades meter en la agenda de todos es un requisito para algo cultural saludar al decano de la gente que nos ha ido a la referencia de acompañarnos y a todos los compañeros que también están aquí con nosotros tengo que agradecerles por una cuestión de protección de datos mi especialidad es el derecho es que están grabando esta intervención para que autorizan el uso de las imágenes y después en un par de días estará subiendo también el canal de YouTube que tiene el CRAI que tiene también para divulgar para difundir esta actividad bueno, por supuesto, quiero agradecer al actor a Ricardo Márquez Sillero y al poloísta a María Luis Hernández Catedrático de Biblia y Catedrático de Física de Biblia y Catedrático de Física de Biblia El libro, la importancia de la bicicleta no podía, creo, tener un lugar más idóneo para celebrarlo para hacer esta presentación que es el bicicletero que es el título de este ciclo y además es el bicicletero físicamente y hoy ha sido también incluso luchar contra las intereses porque lo más probable, lo más razonable es decir, hacerlo en las dos décadas y estamos aquí, creo que con una amenaza verde o amarilla por lo cual podemos salir incluso de cualquier momento probablemente El libro es un libro que toca un tema que viene de muchísima actualidad especialmente en una ciudad como la nuestra en Sevilla que ha sucedido una transformación muy importante en las últimas décadas y yo creo que uno de sus preferentes ha sido el cambio en la evolución de la bicicleta En el libro que verán ustedes pues se va a exponer ahora tiene dos partes una parte que es para mí la más lejana o la parte científica yo siempre he sospechado que la bicicleta no se caía por la velocidad que llevábamos pero he aprendido que obedece además a la ley de la física que es la ley de la conservación del movimiento angular que más o menos he apreciado datos de ti y también sospechaba que yendo en bicicleta se tarda y se cuesta menos que ir andando y es también por la eficiencia que supone el uso de la bicicleta eso va a la primera parte del libro que a mí me ha interesado mucho pero realmente lo que aporta el libro son las dos almas del autor aparte de lo que es el estudio científico ver cómo la bicicleta se puede introducir como elemento en algo que estamos llamados a alcanzar que es la movilidad sostenible que medida pues los transportes que tenemos que hacer como ciudadanos se introduce la bicicleta y eso dedica la segunda parte del libro que es digamos la otra parte del otro contenido que además responde obedece a la autoalma del autor porque a esa vertiente académica y científica que es un papel de la terapia física pues se le suma también esa labor lo que diría casi militancia en el ámbito de la bicicleta que ha hecho que gran parte de los logros y de las conquistas que se han hecho en Sevilla en los últimos años podrézca la persona como de carros a través de una movilización constante y incansable por el hecho que realmente algo que parecía una quimera hoy sea una calidad de Sevilla en la ciudad más amable para el uso de bicicleta del mundo eso es algo que hace 15 años pues realmente yo que he usado la bicicleta desde hace mucho tiempo no lo puedo y sin más trámites porque he venido a presentar la presentación del libro no voy a presentarme a mí mismo voy a dar la palabra al patriótico interamericano al profesor Valeriano Díaz Hernández que ha hecho un prólogo que yo creo que es muy complementario al contenido que se me ha hecho en la ciudad muchas gracias señor director gracias a todos bueno para mí fue una sorpresa cuando Ricardo me llamó y me dice que he escrito un libro y se le fue una bicicleta y quiero que hagas el prólogo habiendo a su alrededor personas mucho más importantes que yo pero no puedo dudar que ha sido un honor bueno yo no quiero ocupar mucho tiempo pero sí dejar claro que lo que se hagan es clasificar a la bicicleta dentro del ámbito de las máquinas y está clarísimo que es la máquina más eficiente de todas aparte de las hojas que ya luego diré algo aparte de las hojas pero la bicicleta es el motor de sangre es un motor de sangre que era uno de los motores más eficiente que ha visto ¿cierto? no solo movido por los egomales sino también por otros mercados como dato así importante se ha citado hasta en el libro y es muy insuperente es que bueno pues para recorrer 100 kilómetros pues bueno una bicicleta produciría aproximadamente 167 gramos de CO2 ¿no? 167 gramos de CO2 que son los que emite el que mueve la bicicleta respirando que eso muchos seres bueno no lo sabemos de los mundos criticados que no es climático de emisiones de CO2 lo primero que tenemos que asumir es que nosotros somos emisores de CO2 entonces la bicicleta no es totalmente y no pues la bicicleta sí pero lo que hemos estado en ella no de emitir CO2 mientras que un coche para esos 100 kilómetros pues emitiría 30 kilos de CO2 de 180 veces yo creo que con eso está claro cuál es la mayor eficiencia de las máquinas que utilizamos el ser humano para desplazar por cierto que Ricardo y yo tenemos alguna discrepancia de estas cositas cuando hablamos del coche eléctrico pero como no es la cuestión hoy al revés se glosar la importancia de la bicicleta hay que decir y en eso sigue de la razón que los coches eléctricos también son responsables de emisiones de CO2 en concreto para esos 100 kilómetros pues también entonces seguir con las comparaciones en vez de 30 y lo que pide un coche de gasolina de gasóleo emite 9 ¿eh? porque no está mal si se carga si se carga con la red eléctrica general que tenemos en España que por cierto se ha disminuido sus emisiones de CO2 gracias a la introducción de las energías renovables en el sistema de hecho estamos por 40% de la distribución de las renovables a la electricidad que consumimos en España por tanto si el coche eléctrico se alimenta de la electricidad también es responsable de emisiones utilizando los datos de la electricidad es evidente que si el coche eléctrico ese es una moto o una bicicleta eléctrica la alimentamos de la electricidad producida por módulos fotocortes y el coche eléctrico no es para caso pero las emisiones son muy duras bueno a mí de todas maneras el libro de la conservación de la electricidad naturalmente me gustó muchísimo porque bueno uno modestamente físico también y era mucha clase de física mucha y claro evidentemente tiene que explicar la conservación del momento del momentácular y la aplicación que los bióscopos y las ruedas de la bicicleta pues es muy importante me ha gustado mucho que Ricardo lo oye y ya para terminar yo creo que lo mejor que puedo hacer para cruzar la importancia de la bicicleta es contar mi relación con la bicicleta mientras que empezó allá cuando yo tenía unos 10 años y mi padre vivía por Granal de la Sierra y yo tenía que ir a la escuela para Granal de la Sierra que estaba 8 kilómetros entonces no había que recercer aquí ni nada mi padre me compró una bicicleta grande de hombre y yo no alcanzaba al cuadro siquiera y volvía la bicicleta con el pie por el medio del cuadro de ahí yendo todos los días en bicicleta una frena aprendí bien lo que era la bicicleta evidentemente las caídas eran normales con posterioridad viviendo ya en el campo en Pabajó pues también iba a bicicleta al instituto todos los días de 10 y de noche y ya de mayor aquí en la escuela de ingenieros aquí al lado también venía bicicleta desde la de la Afe claro llegó un momento que la cosa se me resistía la vuelta para arriba y tuve que buscar una ayudita la busqué la encontré la tengo arrumbado por ahí era un otro sitio de explosión de 25 centímetros cúbicos que venía en el cuadro y la gente cuando lo debía subir y a tal velocidad decía hay que ver Valeriano lo fuerte que está no se daba cuenta que yo tenía truco y finalmente ya en ese tiempo mío lo utilizo para algo que me parece que no hay que diseñar ahora utilizo poco de bicicleta pero sigo utilizando bicicleta sigo mis paseitos por ahí con mis hijos mis nietos bueno mi hijo participa en carreras de esas importantes pero yo solo lo utilizo para mantener mi hijo de los pensantes yo creo que realmente importante y la importancia de la bicicleta es como contribuye a la salud del ser humano y nada más yo simplemente agradecerle a Ricardo en nombre de si os parece de todos de todos los que hemos utilizado bicicleta en nuestra vida para mí el héroe de la bicicleta de Sevilla esto es incutible el que lo discuta es que no conoce la realidad de la historia y agradecerle que además eso lo haya volcado un libro tan interesante como el que presentamos hoy y yo ya le agradezco que es la razón más interesante de los sitios muchas gracias un momento de héroes de ficción por lo menos tenemos héroes de televisión por lo tanto nos pasamos a hablar bueno muchas gracias a todos vosotros y vosotras por venir en un día que amenaza lluvia o sea que la cuenta puede ser heroica pero bien y también gracias a Udai a su director y a su personal de Udai por toda la ayuda que me han ofrecido y ahora por editar el libro que no es una cosa y y bueno la verdad es que efectivamente pocos sitios hay más bonitos para presentar este libro que este sitio que tiene una vieja historia el sitio antes de ser el traje era un enorme aparcamiento de bicicletas el primero que se hizo creo que recordar que el primero que se hizo en la universidad de Sevilla y bueno fue una de las primeras conquistas digamos de los ciclistas de la universidad tener aquí un sitio de rama de la nuestra bicicleta y decir que nos la robara era enorme y acudir a todo lo que es el traje más que el traje más lo que hay ahí era realmente una cosa espectacular y por supuesto agradecer a la universidad que hubiera tenido el detalle y el criterio de una vez hecho el traje porque aquí siquiera había una parte de la dirección además un viernes que está muy bien y luego ya encima si me decamos la charla sobre la bicicleta fue muy bonífico bueno yo la verdad es que evidentemente no voy a contar el libro porque el día arriba aunque yo aunque yo venía aquí a hablar de mi libro pues lo creo que lo importante es que tengamos un debate en la charla nos lo ha habido tanta gente joven aquí que probablemente tengan muchas cosas que decir desde su punto de vista y serían muy interesantes establecer su vida por seguir un poco con las confesiones yo empecé a utilizar la historia también a los 8 años y la verdad es que es una historia parecida a la de la de la Aderiano porque yo iba al colegio a 4 kilómetros de mi casa entonces pues yo y todos mis compañeros de la casa que quieran todos los trabajadores que quieran la bicicleta, por una carretera, por aquella por el tiempo clásico, y que además fue dejado la bicicleta en un aparcamiento de bicicletas que había en el barrio. Y ahí fue donde yo me empecé con la bicicleta. Luego ya como todo el mundo, y lo reconozco, lo debo de confesar, que en un momento daba empecé a querer tener una moto. Y yo tuve mi moto. Y con mi moto hice violuras, ¿no? Pero un buen día me di cuenta, ya estando en Sevilla, en la universidad, de que la ropa no me necesitaba. No solamente no quedó la ropa, no necesitaba. Es que me manchaba la ropa y me salía cariño. Para mi economía de estudiante. Y redescubrí la bicicleta, ¿no? Y ya está hoy. Bueno, pues ha sido la verdad que una experiencia estupenda. Así que yo soy un ciclista cubano. Yo soy un ciclista de los que usan a la dieta para ir a estudiar primero y luego para ir a trabajar todos los días. Lo cual no quiere decir que no haya hecho ni espinitos en carretera. Y sobre todo por pistas y por caminos, ¿no? Pero yo soy un ciclista urbano y de eso va a venir. Yo me voy a preparar una presentación muy cortita. La empiezo con una foto que a mí me resulta magnífica. No es mía, es de la gerencia de urbanismo. No sé quién la hizo. Es de la gerencia y yo la he aprovechado y la uso profusamente porque me parece que es un poco un símbolo, ¿no? Lo que debe ser. El uso de la bicicleta y lo que afortunadamente es aquí en Subillo. El uso de la bicicleta para gente de 8 a 80 años. No estamos hablando de un vehículo para gente joven, atlética y sin miedo al tráfico. Sino que la bicicleta debería ser un vehículo para todo el mundo, para niños de 8 años que circulan ahí. Un poco por continuar con lo que cuento del libro, el capítulo primero, como ya se ha comenzado, es un capítulo que trata de dos cosas que para mí son fundamentales. Fundamentales porque son muy bonitas, ¿no? Por un lado la historia de la bicicleta, que es apasionante, y por otro lado la física de la bicicleta, que es esta, que bueno, lo de momento angular, con tratado pronóstico, se ha convertido en la estrella del libro, ¿no? Pero que sí, está bien, es muy divertido. Hay por ahí un autor que, he puesto algunas frases y se me acaban de dormir ahora. Hay por ahí un autor de una historia de la bicicleta que tiene una frase preciosa. Es decir, la historia de la bicicleta es una historia de amor entre la ingeniería y el cuerpo humano. Es decir, es una forma de, es como, ¿no? Se ha desarrollado una ingeniería, que es una ingeniería muy compleja, que no es una ingeniería fácil. O sea, digamos, es sencilla, pero dentro de la sencilla hay un montón de conceptos que son muy complejos, ¿no? Y eso se ha hecho para el beneficio del cuerpo humano, no se ha hecho para otra cosa. Es decir, para que el cuerpo humano la use y se convierta en mucho más eficiente de lo que era antes, que también lo era, ¿no? Que también lo se convierta. Bueno, esto es una cosa que se te acaba documentando. Vamos, es una cosa así, también se ha hecho. Eh, bueno, la historia de la bicicleta es apasionante. Yo, de toda la historia de la bicicleta se inventa, lo que es la primera bicicleta, o el primer presidente de la bicicleta, se inventa en 1817, es nada traiciona, se inventa en Alemania, en la ciudad de Alemania, hace 200 años. En alguna forma estamos celebrando, el año pasado celebramos el 200 aniversario de la bicicleta. Eh, la bicicleta primitiva era esa bicicleta que no tienen pedales, que son los niños chicos, para atender a la monta de pies, y la traiciona, que era básicamente eso. Eh, ¿por qué en una bicicleta eso y no era entre otras cosas que ha habido antes con ruedas también? Porque estaban dos ruedas, una de la derecha y además tenía una dirección. Y la dirección es fundamental, la dirección. Si no hay dirección y bajas una cuesta, no puedes separar los pies del suelo, porque no te caes. Si tienes dirección y vas con una cuesta abajo, moviendo la dirección, podés mantener este corriente hasta que llegas hasta el pilar. Es decir, ya era una bicicleta, porque tenía dos ruedas, una detrás de otra y tenía una pierna, ¿no? La bicicleta cuando empezó, empezó siendo, eh, bueno, tuvo mucha gente que las utilizó, eh, hubo gente que intentó sustituir hasta los caballos con las bicicletas, hubo carreras entre caballos y bicicletas, algunas las ganaron con bicicletas, a pesar de los inventarios de la máquina. Y, pero bueno, las bicicletas fue fundamentalmente, bueno, luego de esas inventó las chaulinas y las ruedas delanteras. Las ruedas delanteras se han hecho cada vez, cada vez más grandes, porque era la única manera de tener un buen desarrollo, pero lo que ahora ya más es el desarrollo, es decir, porque uno avanza con las pedaladas, y luego ya finalmente se inventó la bicicleta, la bicicleta moderna, que se inventó hace 100 años, aproximadamente, en las finales del siglo XIX, que se llamó la bicicleta segura, la sexy bike, es la bicicleta que ya tiene, pues, una cadena, un manillado, un cuadro, de forma romboilada, de fin, lo que todo. Entonces, prácticamente, ha permanecido inalterada, aunque se han hecho algunos inventos, como la bicicleta festinada, que se hayáis visto alguna vez, muy interesantes, como la bicicleta plegable, pero como vehículo de transporte, la bicicleta de la sexy bike, la rover, la sexy bike, del año 1800, finales del siglo XIX, sigue siendo inalterada. Ahí está el diseño, un diseño bastante perfeccionado. Bueno, pues esta frase la tengo aquí, es una frase muy interesante, una frase, porque la bicicleta, al principio, fue básicamente una diversión para esforza, y eso es, hubo gente que lo usó la bicicleta. Básicamente es una cosa, porque además, era bastante cara, para la época, para los que ganaban la clase trabajadora en la época, y la usaban sobre todo la gente de clase alta, de clase media alta, para que no se podía... Bueno, pues, esta es una frase muy sabia de un periodista del año 1870, cuando las bicicletas eran todavía las bicicletas de ruedas delanteras, de tracción delantera, con tonteras. Se dice, cuando curirá no se sabe, pero el destino del velocímetro a las dos plazas es indudable. Puedo divertir al rico, pero éste lo abandonará un diablo que posee caballos y carruanas. El velocímetro se convertirá, entonces, en el carruaje de los pobres. Éste es su verdadero destino, y efectivamente éste fue su verdadero destino, y todavía lo sigue siendo, porque la bicicleta es el vehículo más utilizado en el mundo. No nos confundamos y no creamos que todos los países son comunes, que los países desarrollados. La bicicleta sigue siendo el vehículo más usado en todo el mundo. Bueno, esto fue un poco... Esto un poco resume la historia de la bicicleta, cómo pasó de ser una dirección para ricos al carruaje de los pobres, y al carruaje para todos. Bueno, aquí falta la mitad del texto, que lo recuerdo. Aquí falta todo, me falta la mitad del texto, pero bueno, no importa, porque esto lo puedo contar. Sin embargo, cuando llegó la década de los 70, llegó la crisis del petróleo, una preocupación por el medio ambiente. La gente empezó a preguntarse si no había que volver de alguna manera también a la bicicleta. La bicicleta era el carruaje de los pobres, fue el carruaje de los pobres durante mucho tiempo, pero había que decir, así como haciendo rica, apareció que el automóvil ofrece una promesa de movilidad prácticamente indefinida, a condición de tener gasolina barata. Claro, es decir, como dice un amigo mío, la gasolina no es una consecuencia del automóvil, el automóvil es una consecuencia de la gasolina. Había gasolina, la gasolina se pudo utilizar para un modo de transporte barato. Cuando en los años 70 empezamos a preocuparnos, porque ya no había tanta gasolina y con los efectos, de quemar tanta gasolina, empezó la gente a preocuparse. Pero hacen algunas cuentas muy interesantes. Una de las personas que hizo una cuenta es Iván Illich. Iván Illich es un pensador en muchos casos, con su aventura yo recomiendo a todo el mundo, especialmente un libro que se llama Energía y Equinaje. Es un libro impresionante. Y una de las cosas que dijo Iván Illich en ese libro, es una cuenta muy sencilla, que empezó a contar el tiempo que el americano medio utilizaba el software. No solamente montado en él, sino para pagarlo, para pagarlo seguro, para poner la gasolina, etcétera, etcétera. Y lo dividió, o sea, y dividió con ese tiempo, ese tiempo lo utilizó para dividir con ese tiempo los kilómetros que recorría al año un americano medio en sus coches. Al final de esa división, claro, salía kilómetros por hora. Dividió los kilómetros que recorría por las horas que le tenía de abajo. La conclusión era estremecedora. El americano se movía a 15 kilómetros por hora. Si hacemos la cuenta bien, si dividimos todos los kilómetros que recorremos a los años y los coches, con todas las horas que dedicamos a las dos coches, la velocidad resultante son 15 kilómetros por hora. Una velocidad que cualquier ciclista alcanza sin el más mínimo problema. Con la diferencia de que mientras el americano dedica a la movilidad, una parte muy importante de su tiempo, que cambia y el europeo y los colombianos que están hallados, una parte muy importante de su tiempo, aproximadamente el 25% de su tiempo, el ciclista dedica mucho menos tiempo, excepto que no estoy contando el tiempo que dedica a divertirse con su bicicleta, estoy contando el tiempo que dedica a desplazarse con su bicicleta. Es decir, estamos ante la primera muestra de que es un vehículo tremendamente eficiente, mucho más eficiente que el otro. Y a partir de ahí se deja toda una línea de pensamiento, los trabajos de maquinismo han desarrollado por investigadores, y en España, unos años después, Naredo y compañía hicieron el mismo estudio, y llegaron a conclusiones muy similares, y hay montones de publicaciones que han seguido haciendo después esa misma cuenta, bajo distintos conceptos, y han sido siempre muy similares. Claro, otro de los aspectos importantes que empezamos a darnos cuenta, cuando empezamos a utilizar, cuando empezamos a plantearnos cambiar del coche hacia la bicicleta, es, obviamente todo el mundo lo sabe, el tema de la contaminación. Es decir, ¿sabéis qué es esa foto? No sabéis, la foto es en la esquina de la catedral de Sevilla. Esa es la esquina de la catedral de Sevilla, una foto reciente de la hice yo pensado. Podéis ver ahí una mancha negra, un tentándulo negro con una flecha. ¿Sabéis qué es eso? Ese es el color que tenía la catedral antes de que se peatonalizase la avenida de la construcción. Cuando se peatonalizó la avenida de la construcción, se limpió la catedral. Pero se dejaron, creo que dos manchas negras perfectamente delimitadas, para que quedaran como testigos de lo que había sido el coche ambiental que habían tenido estas avenidas, que eran de coches y de bicicletas. O sea, que no solamente no se podía pasear, sino que directamente estaban intoxicando, no solamente a la catedral, sino probablemente a todos los pensiones donde se pasaban por ahí. Entonces, bueno, este es otro aspecto importante. No voy a dar pinceladas, porque si me puedo aportar el libro entero, este no lo acabamos nunca, ¿no? Voy a dar pinceladas. Otra pincelada. De nuevo aquí faltan textos, ¿no? Esto es otro libro cuya aventura yo recomiendo. Porque ahora, el trabajo científico es básicamente un trabajo de recopilación. A uno recopila muchas cosas, a uno aprende muchísimo y al final añade un poquito. Eso es el trabajo de investigación. Los científicos no somos como filósofos antiguos que partían de cero y explicaban todo el mundo. Nosotros partimos siempre de mucha gente que hay antes y la utilizamos y luego avanzamos un pasito. Bueno, pues una de las personas que yo creo que hay que leer cuando hablamos de movilidad, no solo de movilidad, de muchas cosas, de pedagogía también, pero una persona que hay que leer es a Francesco Torucci. Francesco Torucci tiene un libro magnífico y en ese, en la ciudad de Ivambini, la ciudad de los niños. Y en ese libro dice cosas tan estupendas como que la movilidad de los niños, los niños se mueven poco porque los mayores nos movemos demasiado. Y esa es la pura verdad. Es decir, nos movemos demasiado porque disponemos de una quirúrgica que nos permite movernos, o eso nos creemos, con casi total identidad, que es el coche. Entonces, bueno, ahí falta el texto, pero es igual porque yo os lo cuento. Es decir, Torucci defiende volver a la época en la cual los niños iban solos a la escuela. O sea, yo iba solo a la escuela, pero yo iba solo a la escuela, quizás tú también tuviste la suerte de ir solo a la escuela. Eh, eh, tú también. Si la gente ya de cierta edad tenemos eso. Pero la gente, pero la gente de la edad de mi hijo, bueno, la que tenía mi hijo a su edad, ha ido a la escuela y era acompañado por alguien y generalmente el coche de su padre o de su madre. Con el problema de movilidad que genera eso, empezando para su padre y para su madre, ¿eh? Que genera un enorme problema y con el problema de falta de sociabilidad que genera eso. Entonces, eh, Torucci estudia eso y tiene planteado todo un movimiento, no un movimiento específico para él, sino como par, o sea, como guinda de todo un movimiento, de toda una reflexión, que hay que los niños tienen que volver a ir solo a la escuela. Y plantea todo lo que significa eso para una escuela. Eso significa muchas cosas, pero una de las cosas que significa, obviamente, es que en la calle ya me la aproximaron. ¿Por qué? Es muy curioso. Pero se le pregunta a los niños, ¿por qué su padre le acompaña a la escuela? Los niños suelen, ¿qué es decir? ¿Por qué es peligroso? Porque hay hombres malos, porque... En fin, los miedos de estos atánicos, ¿no? El hombre del santo se le ha transformado a la actualidad, ¿no? Eh, sin embargo, cuando se le pregunta, ¿y tu padre por qué no quiere ir a la escuela? A todos dicen, porque hay muchos coches. Es decir, que el problema, el problema, el padre no le deja ir a la escuela porque hay muchos coches. Y que no haya coches en la condición indispensable para que el niño pueda jugar. Los niños ya no juegan en la calle. Hemos convertido en una calle en la que no se puede jugar. Hemos convertido en una calle en la que no se puede jugar. Y eso con la ecuación en la que no se puede jugar. Y entonces... Y la calle tiene que ser un sistema en que los niños puedan jugar. Fundamentalmente, la calle tiene que ser un lugar en que los niños vuelvan a jugar. Y para eso necesitamos una movilidad que sea una movilidad activa. Antes se decía no motorizada, pero no motorizada también es muy negativo. Ahora se dice una movilidad activa. ¿Qué se dice una movilidad activa? Que tú eres el responsable de tu movilidad. Eso básicamente se puede hacer a pie o en bicicleta. ¿De acuerdo? Entonces... Entonces... Eso... Es algo... Otra pincelada. Bueno, esto sigue siendo la misma pincelada. Claro, luego nos quejamos de que los niños están todos los días cerrados en casa y nada más que están mirando con los móviles y el pie... Claro, porque no puede jugar. O sea, al final esta se convierte en forma de juego. Bueno, puede ser estupenda. Yo no soy un especial enemigo de la comunicación electrónica porque creo que él puede abrir muchos horizontes, ¿no? Pero lo que es absurdo es que hace, de hecho, al mismo tiempo que llegamos las calles de coche. Otra pincelada. Tenemos otros aspectos fundamentales. Hace ya bastantes años que la Reacción Mundial de la Salud no para de insistir en la necesidad de que la gente ande o varios víctimas. No para de insistir por qué. Porque se sabe que el riesgo de enfermedad, sobre todo de obesidad, por supuesto, de enfermedades coronarias y de hipertensión se traduce en una barbaridad simplemente a andar en un accidente. Eso se sabe. Se sabe que haciente el riesgo. Y evidentemente eso hace que haya que andar o ir en bicicleta. Claro, uno puede ir en bicicleta clásica y luego ir en coche hasta su casa o uno puede directamente usar bicicleta. Es evidente que es una noción mucho más inteligente usar directamente la bicicleta. Así que una de las razones, y eso es una de las razones fundamentales para usar la bicicleta es que nos movemos sobre la bicicleta. No sé si escucháis la radio mucho vosotros hoy en Brasil. Yo soy oyente de radio habitual. Cuando desayuno por la mañana con la radio y luego ya me veo. Bueno, pues la... Se sabe quizá que hay un anuncio ahora del corte ingreso, precisamente, de un seguro de vida que se llama, que te dice que su eslogan es te pagamos por andar. Es un seguro, debido a un seguro médico, no un seguro médico, es un seguro médico que rebaja la cuota a los clientes que le muestran que andan. O sea, es curioso. Y no es una actuación actuista, es que realmente es verdad. Es que tú andas esta pasada. Tú andas, tú andas a pie, en bicicleta, en patines o en lo que sea. Y esto ya es una cosa que ha llegado a adquirir categoría económica. Lo disto porque estamos acostumbrados a que todo lo que nos adquiere la categoría económica carezca de importancia. Bueno, pues esto ya tiene categoría económica. Ya hay empresas que te pagan, entre comillas, y te cobran menos el seguro médico si tú demuestras que andan todos los días. Por ejemplo, para que andan. Y esto ya está funcionando. Hace poco salió la Universidad de Sevilla, hecho por el profesor Castillo Manzano, que no ha podido venir, mandó un correo hasta mañana, investiga mucho en temas de bicicleta y tal. Y uno de los artículos más interesantes que tiene, es un estudio económico, él tiene el eje economista, él tiene las herramientas, la salud y la salud, las procesos, acerca del impacto de cada cosa económico de los beneficios económicos. Bueno, pues resulta que sale un beneficio altísimo, una relación beneficio, un coste de 130%, y en vez es que además, de todo esto, yo me he leído el artículo, la salud y la parte del león de los beneficios económicos, están relacionados con la salud. Es decir, lo que nos ahorramos todos, lo que ahorra la sociedad, debido a que los servicios están más sanos, forma parte del beneficio, de un beneficio económico muy importante. Pues bueno, lo digo porque evidentemente la salud, no solamente la economía, es mucho más que la economía, pero bueno, existe, porque una sociedad que todo lo que no tenga producción económica parece que no existe, pues aquí está la producción generada. Así que la salud, que es otro de los aspectos esenciales, la bicicleta debería hacer un asunto de salud pública, y la bicicleta debería estar subvencionada como elemento de salud pública, cuando lo hagan. Ah, bueno, siguiendo con la eficiencia, fijaros, este es un gráfico muy interesante, es una gráfica clásica, que está muchos de vosotros y vosotros probablemente la conocen. Esto es, en una gráfica clásica, los minutos que se tardan, en el aire horizontal, los kilómetros que se te ocurren en un ambiente urbano, no en una carretera, sino en una autopista, en diferentes tipos de vehículos. Como veis la bicicleta, es un estudio de la Unión Europea, la bicicleta como promedio es competitiva, es mejor, es el vehículo más definiente para el tratamiento entre unos centenares de metros, que el mejor es ir al plazo, y cinco kilómetros. Estamos hablando de un vehículo del vehículo más eficiente para resplazar los desplazamientos que se hacen en la zona. Incluso para desplazamientos más altos, seis, siete, ocho kilómetros, hasta diez kilómetros, tampoco es mucho más ineficaz que el vehículo. Sigue siendo perfectamente el vehículo. Y esta es una de las cosas que hay que llevarles. ¿Por qué es tan eficiente la bicicleta? Es una de las cosas que van a pasar. Y la que sepáis un poco del físico, os daréis cuenta enseguida. Aquí está dicho. Aquí está expresado. El caminante o el corredor, cuando anda, va moviendo su efecto de gravedad arriba y abajo. Y eso es como si pegaras al tiempo. Eso es que se gasta en el tiempo. El ciclista, gracias al autor que fue el que empezó la raiziana, que fue el que se dio cuenta de esto y la llamó Máquina de Correr. El nombre es de la TRT. Trice es por él, por Carl Trice. Pero él la llamó Máquina de Correr. Bueno, pues es una máquina, la gente es una máquina de correr. ¿Por qué es una máquina de correr? Porque te permite correr sin necesidad de que no salga. Por lo cual, ahorras un montón de energía y es mucho más eficiente. Como tres veces más efectivamente desde tres y cuatro. Bueno, rápido. También es un vehículo tremendamente eficiente. No tanto como el católico, no tanto como el católico. A la hora de moverse por la ciudad. Vamos a ver. O sea, ¿qué es moverse por la ciudad? No sé si es rápido. Es cuánta gente puede ir por un carril de circulación. Bueno, pues si hay un carril de circulación que va en dos mil, en dos mil peatones, en dos mil peatones. En el mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y, por supuesto, pueden ir entre dos mil peatones o veintidós mil en un tramvía ligero o en un metro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero estamos hablando de una escala de magnitud ya completamente distinta. ¿Por qué? Porque lo que determina la exigencia del desplazamiento de la ciudad no es la velocidad y el tamaño del vehículo. Cuanto mayor sea el vehículo, más distancia y más distancia de seguridad tiene que haber entre los vehículos. Por lo cual, cualquier incremento de velocidad se compensa negativamente por ese incremento de espacios indicado al vehículo y ese incremento de distancia de seguridad entre vehículos. Así que la bicicleta pues no es la forma de ver la que se incluye. Por supuesto, si hablamos de eficiencia a la hora de aparcarnos hay dolor. Aquí estamos hablando de algunos aparcamientos. Pero este aparcamiento que hay aquí, este aparcamiento que hay aquí a la derecha es un aparcamiento de dos niveles que no necesitan los países con mucha usabilidad como la banda, la distancia, etc. que el espacio que uno necesita para operar una bicicleta es de medio metro cuadrado. Cuando uno hace la cuenta incluyendo pasillos de manera que no hay. En cambio, la normativa actual para aparcamiento de coches son 25 metros cuadrados por 26 metros. Estamos hablando de un factor de 50, de un factor de 50 para la presidencia de la bicicleta para ocupar el trabajo. Claro, si sumamos todos estos pequeños espacios espacios para aplicar, para seguridad, al final, ¿qué tenemos? Al final, ¿qué tenemos? El espacio libre. El espacio es lo bien más preciado en la ciudad. No nos olvidemos es el espacio y es lo que más vale en la ciudad. Puede valer para hacer en casa y especulación inmobiliaria o puede valer para hacer parques y parques. Depende de la mercancía de cada uno. Pero no cabe duda que es una cosa que es una cosa que es una cosa que es una cosa muy bien. Esto es un chiste holandés. de un ciclista que se robó del usuario de la bicicleta en la ciudad. Está muy bien. Y esto, vamos a ver, ¿por qué lo pongo? Porque creo que ha llegado el momento de decir, bueno, vale, todo esto es muy bonito, está muy eficiente. Pero, ¿cuál es el potencial de ver la bicicleta? Si para lo mejor es muy bonito, pero luego no da. Bueno, vamos a ver si da. Bueno, vamos a ver si da. Esta es una cuenta muy sencilla que hice yo hace tiempo y que, bueno, algunos la han repetido incluso. Es decir, vamos a ver. ¿Cuál es el reparto? A la década es el reparto modal en los millones que hubo, ¿eh? Estamos hablando de 2.4, ¿no? Bueno, ha cambiado. Bueno, pues, el 5% de los desplazamientos se hacen en bicicleta. Curiosamente, el mismo porcentaje que se hace en Sevilla, no creemos que somos mejores del mundo, ¿no? Somos la media europea. Comparado con el resto de España estamos muy bien, pero somos la media europea, ¿y punto? O sea, no somos europeos que somos tan maravillosos. Bueno, el 5% de los desplazamientos se hacen en Europa se hacen en bicicleta. ¿De acuerdo? Bien. El 50% se hacen en coche. ¿De acuerdo? Bien. Pero es que el 50% de los desplazamientos que se hacen en coche, el 50% del 50%, pues, son de menos de 5 kilómetros. Ya hemos visto que la media de los vehículos más eficientes es de menos de 5 kilómetros, ¿no? Así que la cuenta es muy fácil. Exacto. El 50% del 50% es un 30%, es un 5%, es un 25%. ¿Cuántas veces le voy a abrir un 25%? Si sumamos el 5% que ya hay, llegamos al 30%. Bueno, es una cuenta muy sencilla. A los físicos nos cuesta hacer esas cuentas. Nos cuesta hacer cuentas sencillas que todo el mundo sienta, ¿verdad? No somos como algunos políticos principales, ¿no? Porque nos cuesta hacer cosas que nadie entiende. Pero a nosotros sí. Nos cuesta hacer cuentas sencillas que todo el mundo sienta. El 50%, el 50% es un 25% más 5,80%. Y así es fácil. Esa, evidentemente, puede cambiar de un país a otro. Pero ese es el potencial de la bicicleta ahora mismo. El potencial de reparto modal en bicicleta. ¿Es eso verdad? Lo es. Si nos vamos a los países europeos, se verá muy bien pero luego si vamos a la bicicleta, pues, como por ejemplo, Holanda, en Holanda ya es más de un 25%. Está luego, está muy cerca de conseguir el potencial. Y la barca está por encima del 15%. Hablando de todos los viajes en todo el país, ¿eh? No estamos hablando de ciudades. Estamos hablando de una cosa muy seria. Si hablamos de ciudades, mucho mejor. En Copenhague, por ejemplo, ya se hace el 30%, el 38%, acá se hace el 37%. En Buster, en Alemania, el 35%. Es decir, esas porcentajes se realitan y se superan incluso en la ciudad, porque la ciudad es evidentemente el hábitat natural de la bicicleta, ¿no? El tipo de desplazamiento. Pero, pues, esto es perfectamente posible. Esto es perfectamente posible. En Sevilla, pues, esta ha sido la historia de la bicicleta, que había que salir haciendo que a nivel de crisis, o sea, llegaba a 72.000 desplazamientos diarios, que es lo que se consiguió en el año 2011. Pues, de ahí ha empezado a bajar, porque bueno, en el proyecto de formación política de la bicicleta, en el año 2015 bajamos hasta 60.000, incluso 700.000. Ese fue el mínimo. Ahora estamos empezando a subir otra vez. Hacía gente como Javier, por ejemplo, que está aquí. Y estamos volviendo a subir otra vez. Estamos otra vez cerca de los 70.000. Bueno, pues, pero claro, eso ha sido espectacular, ya lo que ha dejado todo el mundo sorprendido. O sea, como en Alpeña cinco años pasamos de 13.000 a 70.000. Eso es impresionante. Aún así, esos 70.000 están entre el 5 y el 6% de la movilidad. Estamos todavía muy lejos de lo que podríamos conseguir. Estamos todavía muy lejos de los 30.000. y por supuesto que los podemos conseguir si queremos. Es cuestión de hacer las políticas adecuadas. ¿Vale? Bien, entonces. Otra, bueno, una de las últimas pinceladas. O sea, bueno, una vez que se ha clarificado es eficiente y además, tiene potencial. Es decir, no solamente es muy eficiente para unos pocos, puede ser muy eficiente para todos. Pero es que además, además hay un aspecto fundamental y es que en todos estos cálculos que lo he estado haciendo antes, no he tenido en cuenta una cosa, que es la intermodalidad con el transporte público. En las encuestas de movilidad que se hacen en todo el mundo, los desplazamientos que involucran una etapa del transporte público, se consideran desplazamientos del transporte público. Pero eso, en realidad, es decir, que también nos estamos olvidando de cómo en la primera etapa está el transporte público o en la última etapa está el viaje. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí lo que pasa es que la gente ha podido jugar un papel impresionante. ¿Por qué? Aquí te haré una gráfica muy sencilla con lo que te fijas. Cuando uno diseña un transporte público, lo diseña para que la gente vaya andando habitualmente, pues uno tiene que considerar un radio de acción de la estación de otro mundo, de 300 metros, si es de metro cercanía, lo suelen considerar 500, ¿no? Pero, de hecho, ¿no? No se enterar entre ellos. Si uno planifica la cosa con carriles bici, con aparcamici, con aparcamiento, seguro de la estación, etcétera, con posibilidad de llevar la bici en los vehículos de transporte público, incluso tiene sus limitaciones, ¿no? Más que lo otro. Si uno hace esas cosas, si uno lo planifica así, uno puede esperar razonablemente que mucha gente se desplace en bicicleta y aparque a la estación a llevar la bici para el transporte público. Y esto es lo que te he señalado antes la foto de antes, que es... A ver, ¿cómo está? ¿Ahí? ¿Cómo está? ¿No? ¿No? Ah, no, no. Ah, no, no. Esta es la foto de antes, esto es un icono de Áscela, es el aparcamiento de bicis, del Cicuraca, el Cicuraca, que hay al lado de la estación central de Áscela, que es un instituto de las cúpulas, que se ve en el tránsito muy bonito, que se lo pasamos. Y se lo pasamos a lo grande. Y que es... Bueno, y eso es un aparcamiento con capacidad para hacer mil bicicletas. No es el más grande que hay en Holanda, el más grande que hay en Holanda, que tiene capacidad para descubrir. Pero este es un icono, ¿no? De la propia ciudad de Áscela, ¿no? A los que a veces les gusta enseñarles. También a los que a veces les gusta enseñarles. Este es un concepto. Hay otros maravillosos. En Arles, hay uno que es una maravilla de arquitectura, de apartamiento. En Holanda hay toda una escuela de arquitectura dedicada a hacer aparcamiento de bicicletas en las estaciones de transporte público, ¿no? Esto es un poco, quizás, el raconte. Bueno, pues... ¿Para qué se ha hecho? Pues para que la gente vaya al tren en bicicleta. Y la primera fase de su etapa, de 10 kilómetros, tiene cuidado. Más o menos de ese orden, de esa media, que la gente llega a bicicleta. ¿Y qué es lo que pasa en Holanda? Bueno, a ver... ¿A qué es lo que pasa en Holanda? Pues pasa esto. El 42%... El tren es el modo de transporte interurbano más popular en Holanda, ¿no? El 42% de los desplazamientos que se hacen hacia el tren, desde la casa de la gente, hacia el tren, hacia el tren, hacia el viaje cotidiano, se hacen en bicicleta. Más que andando. Bueno, lógicamente, porque en bicicleta también se hace un coche, una cosa que lo tiene, pero la regla indudablemente es la bicicleta. ¿Por qué? Porque los holandeses son muy ecologistas. No, porque es muy conveniente. Es lo más conveniente, es lo más común, es lo más fácil. ¿De acuerdo? Y, evidentemente, y eso se podría hacer en Sevilla. Pues, a nivel metropolitano, sobre todo, pues sí. Esta gráfica me gusta a mí mucho enseñar, porque es muy ilustrativa. Esta es la área metropolitana de Sevilla. Ahí tenéis, en amarillo, las áreas de influencia de todas las estaciones fundamental del transporte público. Si son de autobus, 300 metros. Si son de metro o cercanía, 500 metros. Bueno, hay que hacer una estructura así como final, una especie de araña, ¿no? Que no cubre todo el territorio ni de casualidad. ¿No? Si ahora, lo que hacemos es, en vez de hacer círculos de 320, hacemos círculos de 3 kilómetros, pues, se ve todo en la zona verde. Entonces, el transporte público llega a todas partes. La ciudad de Sevilla combinando la bicicleta llega a todas partes. Eso es una forma muy inteligente, muy económica, muy sana y muy económica de solucionar el gran problema de la dignidad en el área metropolitana de Sevilla, que es la ausencia de un sistema de transporte público eficaz en el área metropolitana. Porque además, además, si el transporte público, queremos hacer un transporte público que llegue a la puerta de todo el mundo de financiación, de cientos metros a cientos metros de la casa de todo el mundo, eso no funciona. Financieramente, es insostenible. Y ecológicamente, también es insostenible. Porque lo único que conseguiremos es tener un montón de autobuses vacíos tanto mucho. Por lo tanto, esta es la cosa. Por independencia del transporte público que decidamos poner, da igual, no voy a discutir si hay que hacer un tramvilla, un metro, un autobús, un BRT, me da igual. Se haga lo que se haga, se tiene que complementar de esa manera. Porque si no, será insostenible. Financieramente, ya como digamos, no tendrá ningún sentido. No tiene ningún sentido hacer una maravillosa red de metro que vaya a pie. No tiene ningún sentido. Eso es carísimo. Y si no, no lo podemos permitir. Y nosotros ni el medio ambiente, por ahí. El transporte público, también, también, también quema el combustible. Y bueno, por la otra palabra, y bueno, pues para resumir un poquito, para resumir un poquito, un poco, ¿cuál es la tesis central de este río? La bicicleta, esa es la bomba del río y la movilidad sostenible. El que cubre el gap, o sea, el intervalo, no por el anticipo, entre la movilidad peatonal y el transporte público. ¿Por qué? Pues porque, para aquellos desplazamientos que nadie va a hacer, o mucha gente va a hacer aquí, entre un kilómetro y cinco, cinco kilómetros, ¿no? Depende de desplazamientos cotidianos, ahí está la bicicleta. Y para los desplazamientos superiores, ahí está la bicicleta con el transporte público. Sobre todo, si cada vez más vivimos en zonas de baja densidad de volvación. Y es lo que está ocurriendo, si nosotros probamos problemas. Pero, si mantenemos el sistema, pues ya lo tenemos, y tal vez vamos a echar a la gente de un tiempo en su casa, la única oportunidad, la bicicleta es la única oportunidad que me queda del transporte público en las zonas, en las áreas de desplazamiento de baja densidad de volvación. Y, por lo tanto, ese desplazamiento perdido. Y, por lo tanto, debería tomarse con mucha masividad de lo que se toma a la hora de hacer lugares de montes públicos. Que, generalmente, suelen hacer un último capítulo en el que dicen, vamos a hacer una red de careles. O, como está ocurriendo en Sevilla, que no es una crítica evidentemente al ayuntamiento, sino que es todo lo contrario. O sea, vamos a hacer un plan especial de la bicicleta. Muy bien. Vamos a hacer un plan de carreras. Por supuesto que hay que hacerlo. Por supuesto que aquí estamos todos para ayudar en lo que puedan. Pero es que, debía haber un plan de movilidad y ese plan de movilidad debía de ser un porcentaje muy alto de un plan de la bicicleta. y eso es lo que todavía, y ese es el paso que todavía no hemos sido capaces de dar en España. En otros países ya se iba a dar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues, creo que tengo algunas cosillas para ti. Un par de cosas. Esta es mía, pero es muy bonita. Esta es de cuando, esta vez se me ocurrió escribiendo aquí el libro y la tengo ahí. La construcción. Y generalmente estoy convencido de que en un futuro no demasiado lejano, los habitantes de las ciudades recordarán los tiempos en los que los autobús privados dominaban la movilidad urbana con la misma mezcla de incredulidad y congliceración con la que ahora recordamos los tiempos en los que se fumaban en las aulas, en los teatros, en los bares, en los accesorios y en los autobús. Yo recuerdo todavía, yo recuerdo todavía esos viajes en autobús desde San Lucas de Barrameda, que recuerdo, hasta Sevilla a las 7 de la mañana con las ventanillas se habrá todo el mundo fumando, es un recuerdo terrible. Por supuesto, por eso no lo recordáis y hacéis muy bien y tenéis una cosa de suerte que no recordáis. Bueno, pues, yo estoy convencido de que dentro de unos años, dentro de unos años probablemente vuestros hijos, cuando vean las fotos de las ciudades congestionadas por autofóbiles y tal, pueden tirar qué valor. Y esta otra frase que también me gusta mucho, esta es un, esta es una, lo que yo recuerdo es una frase de una biblioteca del Instituto Morales, el Instituto Morales, el Instituto Morales, el Instituto Morales, el Instituto Morales dice, tras la Revolución Industrial, esta es una, lo he hecho, no recuerdo cómo es exactamente, pero es muy bonita, tras la Revolución Industrial las ciudades han ido perdiendo sus escalones hasta hacerse inabordables para el ciudadano que se desplaza bien. Es que en este contexto la bicicleta, que es también hija de la Revolución Industrial, ofrece la posibilidad de recuperar esas escalones. porque cuando uno ve en bicicleta uno respira la ciudad, uno vuelve a la ciudad, uno se puede parar a saludar a una amiga, a comprar un periódico, si se le olvidan las llaves en casa, da la vuelta y la recoge, no pasa nada, es decir, le devuelve la escala humana a la ciudad. Bueno, con esto, esta es la frase con la que yo quiero ser final, un poco también un homenaje a uno de los optimistas, uno de los fundadores de Acortramano, de esta asociación, uno de los optimistas que es el mejor para el tupendo que ha habido. Así que hay, lo que hay. Gracias. Muchas gracias Ricardo, la verdad es que esta magnífica presentación en la que se han abordado por todos los aspectos que están detrás de la bicicleta, la ciencia, la economía, los aspectos sociales, los aspectos de salud, el medio ambiente, que es todo lo que está relacionado como el ser humano, está relacionado con la bicicleta, pero yo creo que lo que procede es que los que habéis venido aquí, me agradecemos una presencia, pues que habrá un debate en el lugar por el profesor Ezequiel y cualquiera de los que se han ido aquí Figueroa para que, de esta forma, también se han fijado el libro. También quiero decir, ¿no? Yo voy a llamar la atención parte de la parte que se ha introducido un partido circulante en el medio de la humanidad para que se ha introducido en el centro y en el centro en el centro del centro estaba reducido del centro en el centro de la Cámara Women El cine es una estrategia, que nos ha enseñado mucho a todos, por todo mi hija, que no se ha sido... ¿Quién o cualquier? ¿Cuál diría? No es un... En el otro año, la sala de energía, con todo ese niño, el cual era la fía oficial, y esa es la universidad, y la universidad, y la sociedad, y todo lo ha enseñado muchísimo. No es la universidad, ni la sociedad, ni todo lo ha hecho. Ya todos ustedes que son de las bicicletas, de parte del nuevo monólogo, que ya han sido pasados de la bicicleta, y la verdad es mucho. Entonces, lo he visto todos en lucha por la bicicleta, y allí, en los años, en los años, en los que se hacen, que al final de la gente, un monumento a la bicicleta, que es capaz parte de los nascidos, que es un caballo, que es una novia, 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 mucho que nos ha visto antes, y que es una novia, que es la que es una novia. Ya has escrito tomada enfermedad, y que es una novia para que no haya un asamble, de la industria climática en Sevilla, Yo creo que yo pienso que es una colectiva de sostenibilidad, es un libro muy importante. Yo agradezco que haya gustado, y que haya gustado la canción que yo ahora se está conociendo, que es el señor que yo ya, en inglés, donde va a tener la información muy importante. Y yo creo que enseña, conferencia de alado, es una más rosa. Y además, y luego, se puso un gato a la aliria, que es un gato, y luego yo, que es una cara de salón, ha sido un gato de señillas sobrevivir a un diesercio, que es un gato de señas, que es bueno. Y bueno, Gracias. 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 Por muchas razones, no voy a hacer las todas, pero naturalmente son razones físicas, ¿no? Me he caído ya varias veces en bicicleta, no me he hecho gran cosa, pero bastante, y además llega el momento en que uno piensa maldita bicicleta, porque no puedo usarla, ¿no? Es decir, que también tienen sus límites, sus problemas, y a pesar de que estoy estudiando una solución que creo que será posible, es el uso no de la bicicleta, sino de la tricicleta. Es decir, como hay una trimota, y entonces ya el médico me ha dicho que a lo mejor, que ya sea un problema de corazón, o un problema de cansancio, de agobio, pero que a lo mejor. Así que no os hagáis ilusiones que cuando lleguéis a los 86 años va a ser una cosa más problemática y probablemente tengáis siempre fluido de ella. Hola, yo me llamo Joaquín y me gustaría que el altavoz, que lo abriéramos a los jóvenes, a los que se ponen ahí detrás, y que ellos nos aportaran ideas a ver cómo ven ellos esto, como podríais, bueno, que de alguna manera nosotros somos todos veteranos, y que ellos, a ver con su aportación y con sus ideas, qué piensan del mundo, qué se puede hacer mejor, y en definitiva, pues eso, invitaros a decir algo. ¿Cómo te llamo? Diana. ¿Y tú qué piensas de la bici? Pues... que es un elemento... ¿A ti qué te gustaría, por ejemplo, para ir a...? Pues yo voy para el coche, pero estamos intentando ir con bici. ¿Todo, no? Sí. Sí. Y mi amigo Mauro, que siempre llegamos a trabajar con ellos, desde adelante llegó antes que él, pero él siempre va a mi, sí. Bien. Eso es lo importante. Ahora sí. Le vamos a dar un aplauso a Diana, porque es la mejor de todas. Gracias. Yo también, el otro día leí un artículo sobre Alemania, que está poniendo un plan experimental de poner el transporte público gratuito en cinco ciudades de momento, siendo el transporte público totalmente gratuito, lo que creo que también está relacionado al fin y al cabo porque es un mundo de transporte más eficiente y menos contaminante al fin y al cabo. Y también respecto a la bicicleta, creo que para personas de mayor edad también existen modificaciones como una tricicleta o más estables, y también hay bicicletas que pueden funcionar con un motor incorporado, lo cual lo haría más eficiente porque no requiere tanto esfuerzo físico. Entonces, a mejor combinando eso y un transporte público gratuito sería una buena solución para la movilidad dentro de la ciudad. Y después poner más impedimentos para los coches y poco a poco ir teniendo un modelo de entrada más verde con más transporte público, mayor uso de la bicicleta y mucho menos uso del coche. Porque también, al haber menos coche, creo que habría más espacio para la bicicleta y para el transporte público. Me preguntarás si es una medida útil, sobre todo para la gente joven, que no puede encontrar la bicicleta o personas mayores de la coche de la bicicleta, en beneficio directo a los responsables de la bicicleta, a cambio de reducción de coche ambientativo y sanitario en el futuro e indirecto para la bicicleta. En primer lugar, decir que si somos, que no somos tres catedráticos, somos cuatro por lo menos, o sea, comportándonos y que no, quiero decir, no sé. ¿Dónde creen un poquísimo? Más que yo, tú eres país índegro. Tú eres país índegro. Director de Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla, Director de la Colección Sostenibilidad de la Editorial. En fin, si hablamos de insignia, pues tú tienes más que yo. Bueno, dejando aparte, pero vamos, hablando de otras cosas, hablando de las preguntas estas que se han planteado. Bueno, en los de transporte público en la actitud no hay ninguna de las tonterías. Es decir, de hecho, en los países del este prácticamente lo fue desde el 21º tiempo. Y de hecho, en los países occidentales, transporte público está subvencionado. Todo el transporte público está subvencionado. Porque además es lógico que yo no tengo servicio público. Y además, de esa subvención luego se deriva en beneficio a la sociedad. Que la gente como Ignacio Castillo, o Ignacio Castillo, sabe hasta calcularlo, ¿no? En euros constantes y son así. Por lo tanto, la gran cantidad es una opción simple, que está ahí, por supuesto, ¿no? Pues tú te hacen las cuentas y ves si realmente crees en la salud. Y las prestadas para la salud, que insisto, son tan importantes como las actividades. Y, bueno, mantiene alba, pues, y está reconocida en la Unión Europea como un ámbito de salud. Y que, por supuesto, no son las ventanas para las mayores, sino para ciudades con cuestas, por ejemplo, pues son fundamentales. Si yo viviera en Madrid, yo tendría un poder. ¿Vale? Yo tengo aquí una bicicleta palandesa preciosa que está ahí, porque vivo en Sevilla y en Sevilla no hay cuentas. Me da muy bien, pero tú vienes en Madrid, yo compro ahí. ¿Vale? No hay que identificar. Ah, tú hablabas de los incentivos a la bicicleta. Eso está desarrollándose cada vez más en muchos países, ¿no? En Francia, por ejemplo, y en Bélgica, ya en España se está estudiando. En Francia y en Bélgica ya se están ofreciendo gratificaciones a los trabajadores que van en bicicleta a los puestos de trabajo. Y son gratificaciones egoístas, no son altruístas. Porque realmente es que hay menos incentivos, llegan a su hora, están más sanos. Es que realmente eso es así, ¿no? Y la última es la que os he comentado de este seguro de enfermedad que se está vendiendo en España, que rebaja la prima a la gente que va andando, supongo que a la bicicleta también. La bicicleta también puede ser que a todos. O sea, que efectivamente, efectivamente, se tiene que intentar analizar. Una de las críticas, una de las bienes reivindicaciones históricas del movimiento ciclista de este valle, es que las bicicletas no se las consideren... No paguen un IVA del 21%, paguen un IVA muy reducido, como los vehículos de transporte que son. Esencialmente se iría. No es que eso sea muy importante, porque la bicicleta es muy baja, sigue siendo el ambiente bajo para otro modo de transporte, pero bueno, sería importante, ¿no? De todas maneras, nosotros bien haría una reflexión, que la bicicleta es tan conveniente, es tan conveniente y tan eficaz, que realmente lo único que necesitamos para promover la bicicleta son unas políticas mínimas, es una política mínimamente amable. La red es una buena red de guías ciclistas, una buena infraestructura de aparcamiento, como esta que hay aquí en los centros de trabajo, en los centros de estudio, que se acaban esos carteles de privilegiar bicicletas en las organizaciones. Una buena educación desde la escuela. Ese es el tipo de cosas que hacen que se la bicicleta con ustedes. Por supuesto, los incentivos económicos también. Muchísimas gracias a todos por esta edición. La verdad es que hay un concepto que manejan en el libro, que yo creo que puede ser un poco el resumen de esto aquí, también dentro de la pacificación, la creación de la bicicleta, se ha producido una transformación en Sevilla y realmente se ha asimilado un nuevo medio de transporte sin haber tenido el factor educativo. Yo como usuario de la bicicleta, pues me enfrento diariamente a conflictos asuntos con petones, con coches, que es un problema de falta de ejército nacional. Nuestra generación habrá asimilado ese medio de transporte, lo habéis pospado, que es algo que incluso ha habido problemas jurídicos aquí en la Bicicleta, que al final el Tribunal Supremo tuvo que salvarlo. Es decir, que no es una cuestión que se pueda resolver de la noche a la mañana, yo creo que contribuciones como ha habido de mi cargo van a hacer posible que es algo que es muy necesario y se puede estar a lo que es. Muchísimas gracias a todos por la atención y bienvenido al CRY. Quiero agradecer especialmente a todos los trabajadores del CRY que han hecho posible este acto de forma totalmente altruista y más allá de las obligaciones correspondientes al cargo. Muchas gracias a todos por la sentencia. Pero nada, ahora lo que queda es que compréis el libro, para que os enteréis bien de lo que pone. Bueno. ¡Taco! 3 3 2 2 3 2 4 3 3 8 8 8 Gracias.